La Unidad Nacional Azul y Blanco presentó un informe que denuncia más de 400 incidentes contra opositores en todo el mes de septiembre, que incluye asedio, agresiones, hostigamiento y detenciones contra personas opositoras y excarceladas políticas en todos los departamentos del país. La UNAP reporta la existencia de 94 presos políticos que fueron detenidos desde el estallido social de la protesta cívica de abril de 2018, y 22 de ellos son reos de conciencia que fueron excarcelados y nuevamente capturados. El grupo opositor también contabiliza 351 ataques a la prensa independiente en 2020, incluyendo cinco juicios en contra de periodistas por ejercer su labor y el embargo financiero contra Canal XII. El Papa Francisco nombró como nuevo obispo de la diócesis de Chontales al sacerdote marcial Humberto Guzmán Zavallos, del clero de la diócesis de Granada, un año después que su antecesor, el obispo René Sándigo, fuera enviado a la sede episcopal de la ciudad de León. El nuevo prelado ha tenido a su cargo seis parroquias de la diócesis de Granada y II de Boaco. También fue rector del Seminario Diocesano de San Pedro Apóstol en Granada, vicario episcopal de Boaco y Rivas y vicario judicial. La Iglesia Católica de Nicaragua celebró el nombramiento de Guzmán, que ahora integrará la conferencia episcopal, en medio de una fuerte persecución por parte del Estado en contra de la Iglesia y sus fieles, a quienes ha catalogado de golpistas. La Alcaldía de Granada no ha cumplido con otorgar tres de las 41 viviendas financiadas por el Banco Mundial para las familias desplazadas del tramo del proyecto de ampliación de la carretera Malacatoya-Granada. Así lo denunciaron a Confidencial las familias afectadas que están incluidas en el censo como beneficiarias. No nos quieren entregar las viviendas, somos tres familias las afectadas, ya les entregaron a 38 y el Banco Mundial financió 41 donde vamos nosotros, pero ahora la Alcaldía no nos las quieren entregar. Denunció la familia Chavarría, habitante del barrio Quilombo, en Granada. Zoraida Abea, concejal del partido Ciudadanos por la Libertad, en Granada, declaró a Confidencial que la situación de las tres familias ocurre por capricho y corrupción de los funcionarios de la Alcaldía Granadina, que se han negado a entregar las viviendas donadas por el Banco Mundial. La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social Funides se sumó al respaldo de la propuesta de reformas electorales consensuadas por la coalición nacional a 13 meses de las elecciones presidenciales de 2021 y exhortó al régimen de Ortega que evalúe la propuesta para buscar una salida a la crisis sociopolítica que atraviesa el país. La propuesta, que ya cuenta también con el respaldo de los gremios empresariales, refleja la necesidad de establecer la no reelección en la constitución política, así como la prohibición de la candidatura del cónyuge de quien ejerce la presidencia. Mientras que en materia electoral, la propuesta aboga por eliminar el bipartidismo en el Consejo Supremo Electoral, restablece la segunda vuelta si ningún candidato obtiene el 50% de los votos y establece el derecho de las alianzas electorales a tener su propia casilla. En nuestro canal de YouTube te invitamos a ver la entrevista con el Dr. José Palé, experto en derecho constitucional y miembro de la coalición nacional. Palé se refiere a la iniciativa Ley de Regulación de Agentes Extranjeros como un intento de la dictadura por aniquilar la protesta cívica y allanar el camino para su reelección en 2021.